Bueno, estamos en el predio de la Peña 24 de noviembre, Peña Los Amigos, acompañados por Mariano Espadano, director de Relaciones Institucionales del Municipio. Eric Bash es representación de la firma EDEN y Claudio Álvarez, secretario de la Comisión Directiva. Bueno, Mariano, manteniendo una reunión, avanzando por lo que pudimos escuchar con algunos proyectos, intermediando ahí entre la Peña y la empresa. La verdad que conociendo el lugar, hablando acá con Claudio, con Eric, con parte de la Comisión, con Leandro que nos acompañó, viendo cómo es el predio y también viendo cómo vamos a ir avanzando en conjunto con ellos, dándoles una mano con el tema del tendido de la red acá interna, de electricidad, de los postes, de las luminarias, con un aporte importante que hace la firma EDEN, con un aporte también que hace la municipalidad, con la mano de obra que aporta la gente de la Peña y entre todos poder ir mejorando y dándole también mejores instalaciones también a ellos que se ve que están haciendo un trabajo ya hace unos años y que tiene muy buenos frutos y la verdad que contentos de ver todo lo que han logrado, las canchas, cómo van avanzando con el armado de los vestuarios y los proyectos que tienen a futuro que han salido campeones últimamente, así que felicitarlos también públicamente. Así que bueno, contentos y trayendo también los saludos del intendente que hoy no se pudo acercar pero que también está detrás de todo esto de poder darles una mano. Bien, acompañando como siempre a las instituciones de la ciudad. Por supuesto, un acompañamiento que es bueno, pero también es clave destacar el rol que ellos llevan de protagónico, de que van para adelante siempre y ahí está el municipio también acompañándolos. Bien. Bueno, Eric, bueno, es una política de la empresa trabajar cada día por el mejoramiento del servicio que brinda en toda la comunidad, pero también ser parte de la comunidad acompañando iniciativas como estas. Sí, por supuesto, siempre queremos aportar y poner nuestro granito de arena desde nuestro lugar para que este tipo de instituciones, clubes, peñas puedan crecer. Me llegó la inquietud a partir de Mariano, que me puso en contacto con Claudio y como bien vos decís, siempre está en las políticas de la empresa colaborar y bueno, para eso estamos, para eso vinimos a conocer el predio, tuvimos la posibilidad de donar algunos postes y cableado y también estuvimos hablando, bueno, acá con los representantes los trabajos que hacen falta para la instalación del medidor, así que vamos a avanzar en ese camino. Bien. Bueno, Claudio, imagino que debe ser, por un lado, una satisfacción poder avanzar con la peña, seguir sumando mejoras en las instalaciones y de poder hacerlo de manera mancomunada con el municipio, en este caso con la firma DEN. Sí, y antes que nada agradecerles a Mariano y a Eric que se hayan acercado, que escuchen las inquietudes nuestras, las necesidades que tenemos, lo que podemos lo hacemos nosotros, trabajamos, tenemos alrededor de 50 socios que colaboran todos, gracias a Dios, pero bueno, igual siempre hace falta alguna cosa, ahora estamos complicados con el tema de la conexión de Luz, que gracias a que Eric se acercó ahora, le pudimos explicar bien cómo era el tema y bueno, acá estamos tratando de hacer todo lo posible para que los socios y nosotros tengamos un lugar donde juntarnos, jugar un partido de fútbol. Bueno, pasarla bien y hacerla en instalaciones con la mayor cantidad de servicios posible. Claro, exactamente, brindarle lo que más se le pueda al socio, que pague una cuota mínima como para jugar al fútbol y bueno, y contar por lo menos con la posibilidad de tener los baños, un vestuario, comerse un asadito, como es la finalidad de una peña.